Comenzamos la competencia jugando a Cántalos con Mímica. Los participantes deberán adivinar la canción Ayudados por un compañero. Como los semifinalistas estarán utilizando un auricular que no les permitirá escuchar a los ayudantes. Estos se pueden valer de cualquier método, es decir, pueden hablar, cantar, hacer señas o cualquier otra cosa que se les ocurra. Muy bien, jefe. Dígame. Va a arrancar Mike para el equipo rojo a 10. Dígame, lo voy a invitar, que se ponga, no sé, lo ubicamos, vení, Dígame, para ver más por acá, ¿no? Así Mike lo puede ver, ¿le parece, jefe? Me parece excelente. Espectacular, Dígame, lo que vos tenés que hacer es te vamos a mostrar un tema, tenés que hacer la mímica, le tenés que decir cuántas palabras son y que ella adivine o trate de adivinar. Es media mala, pero digo, ¿cómo? Lo que pueda hacer lo que quiera, puede cantar, también le puede poner los labios. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, lo podés cantar también. Pará, podría tener un micrófono, o se lo va a escuchar, jefe, si tiene micrófono se lo escucha, ¿no? Me parece que está muy complicado. Sí, 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 mejor sin micrófono. Mejor no arriesgarnos. Ok, muy bien. Pero igual puede cantar, ¿eh? ¿Por cuántos puntos? Por 20 puntos. ¿20 puntos cada juego? No, 20 puntos todo el juego en total, vamos a ir sumando los aciertos de todos los participantes. Espectacular, ¿usted quiere decirnos el tema o directamente arrancamos y suena? Va a sonar, va a sonar directamente. Espectacular, Mike. ¿Escuchás? Mike, te voy a hacer una pregunta. ¿La estás pasando bien? Pará, está muy fuerte. Y es la idea. Es la idea. ¿La estás pasando bien con Brian? ¿Qué? ¿La estás pasando bien con Brian? Sí. ¿Es verdad que la odiás a Luana con todo tu corazón? No, a veces. No escucha nada. Me das miedo. Arráncamos ahí. Sigue. Eso es. ¡Cúmpate! Ahí suena el tema. Ahí está. Yo. Yo no. Muy bien, ¿eh? 15 segundos. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. 15 segundos. Yo no sé mañana. Correcto. Punto para el equipo rojo. ¿Cómo es eso? ¿Qué hago? ¿Eso es un genio? ¿Qué? Ay, yo no. ¿Eso es un genio, Dios? Pero pará, ella es pésima. Y lo adivinaste, ¿cómo hiciste? No, la entendí cuando la empezó a cantar. Ah, por eso. Las dos primeras te las dije yo, muy clarito. No, porque por eso te pediste que cante. Porque es más fácil de ver en los nervios. Es más fácil, sí, sí. Pero las primeras re bien. Capaz que si es fácil decirlas con señas, es fácil. ¿C? ¿Cómo te lo digo? Era complicado, es verdad. Sí, sí, está bien. Vamos con Pupi. Equipo verde. Pupi de verde, Pupi. Pero, a ver, para Pupi, está escuchándome ahora. Ahora me está escuchando. A ver, póngale música, Pupi. Póngale música, Pupi. Póngale música, Pupi. ¿Qué le habrán puesto, no, Pupi? A ver, opa. Acá tengo el tema que tiene que adivinar Pupi. Pupi, es verdad que en el verde te recibieron para el... ¿No? Bueno. Pupi, es verdad que Damián se le habló de casamiento. ¿Sí? No le creemos. Realmente no escucha. Definitivamente lo está escuchando. Bien, este es el tema, mirá. ¿Ok? Esto es... Pupi. Ya está, eh. Ya está. Palabras, decime. Anda diciéndome las palabras. 20 segundos. Despacito. Correcto. Punto para el equipo. Para mí no vale que el jefe le hace la mímica. Ponle a esto, mirá. Sí, vale, vale, cómo no. Queremos ayudarnos. Estamos en la segunda y queremos repartir puntos a todos. Es un genio. Es muy bien, ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Es espectacular. Vamos con May para el equipo rojo. El tema que le toca a May es este, mirá. Estamos jugando Cantalo con Mímica. ¿Necesitas a alguien para hacerlo? Solo. Solo, va solo. Los lugares favoritos, 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 baby. Ya se ríe. No sabe que le voy a preguntar. Ya se ríe. A ver qué está escuchando. Poneme a ver lo que está escuchando May. El mismo. Es donde hace el sueldo. ¿Cómo era el paso este? Era así, ¿no? A ver. Haceré qué. No te mando, cago una loma que se ve. Se caña, poseído por el lujo, raga tan grande. No, aguanta la ketchup. Pará, que decían que eran medias diabólicas. Sí. Que si lo dabas vuelta tenías un ataque satánico, sí. Sí, ¿cómo dice? Este es el tema. Lo tenemos. Esto es... ¡Cúmbate! Ella sigue escuchando la ketchup. ¡La mordidita! ¡La mordidita! ¡La mordidita! ¡Una mordidita! ¡Excelente! ¡Es tu boquita! No, tiene una gran ayuda, ¿eh? Vos sabés que es Diego, porque... ¡Diego es un genio! ¡Sos vos, Diego! ¿Me podés contar, mientras se prepara Pupi? ¿Qué pasó? Porque yo en un momento del casamiento de Juan y yo lo vi ahí a Pulco Laconga, no sé qué. Agarré y me fui porque dije, bueno, este chico termina descontrolado. Y me pegó el palo, la verdad. ¿Cómo terminó eso? No, yo a Juan y lo vi en todo momento en perfecto estado, un profesional. La verdad que lo vi demasiado profesional para hacer su casamiento. ¿Hasta qué hora más o menos quedó determinado? Está ahí. ¿Qué mismo? ¿Dotel no nos está escuchando hace cuatro años? Yo me fui antes que termine, obviamente. Yo soy otro profesional, tenía que seguir trabajando. ¿Pero él siguió? Sí, hasta el momento que lo vi, lo vi muy enamorado de su mujer, bailando y divirtiéndose ahí, muy anfitrión. Lo tiene amenazado. ¿Pero es verdad que revolía los ojos como para atrás? No. Era una situación... Se tiraba los tragos por la cara. Era simplemente una situación de éxtasis puro. Muy bien, muy bien. Se llama Quemando a Juan y Martínez en vivo. Vos con el siguiente tema, que es este. ¿Ok? ¿Qué está escuchando? ¿Está escuchando lo que estoy pensando? Bailar pegado. Muy bien. Punto para Laura Fernández. ¡Eso es! ¡Combate! A ver. Caro, es difícil. Dos pasos. Sin pijama, sin pijama, sin pijama. Está bien. Está bien lo que está haciendo, pará. Cuidado, eh. Se la lleva. ¡Abrí la boca! Oiga. Pero lo está haciendo. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¡Viento! ¡Arriba! Sin pijama, sin pijama. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me tenías que hacer así, así. ¿Qué te dice? ¡Abrir la boca! La cámara, por favor, el replay. Porque yo lo hice, vos no me estabas viendo. Pero mirá. Pero qué estupé. No, 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 no rete al invitado, señorita Pupi, por favor. No, no lo entiendo perfecto. No, pero vos qué... No, era más complicada, pero vos le hiciste bien, como te sacaste la ropa. Bueno, el tema para May, hasta el momento lleva ventaja al equipo rojo. Dos a uno. Es este, yo no sé si lo va a sacar May, no le tengo nada de fe. Esta es la replay que no acertó Pupi, ¿eh? Ah, 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 usted cuente no, jefe. Pero mire, estamos viendo cómo lo ha hecho Diego de una manera increíble. Es un gran actor, por lo menos del cine mudo. Soñado, pero soñado. Nunca antes visto en la televisión argentina. Espectacular, ¿eh? En un juego de un minuto. Así que, Pupi, vamos. Está muy bien. Pará, a ver, jefe, usted cuente no cuando se vean las ripples, porque acá les cuento que están todos los monitores apagados para que las chicas no puedan leer cuál es el tema. Bien, espectacular. ¿Ok? Yo para mí, May, para este me la juego, estos entre ustedes y yo. A ver. No la saca. Ah, no la conoce. No la saca, no la saca. Tengamos fe. Entre usted y yo, jefe, para mí no. Listo, listo. May. ¿Qué? ¿A quién le importa algo? Para cantar, ¿qué? Así se iré, nunca cambiaré, yey, 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 yey. ¿A quién le importa algo que yo haga? Cuatro. La. La mesa, la cama. La cama no es para dormir. La cama haciendo. Está muy bien, ¿eh? Quince segundos. Tirando la cama. Es un tema musical, ¿no? Claro, es un... La, fiesta, la... No es una película. Cinco segundos. Ahí lo está diciendo. Living. Tiempo. Ay, ay, ay. ¿Y? 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 ¿Ya está? Ya está. ¿Ya está terminó? Perdón, ¿por qué está moviendo el peli? Pero, ¿cuál pensás que era? Tan corto el plazo del tiempo. Porque es por tiempo el juego, justamente, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién lo canta? Este, ¿cómo se llama? El chico de bigote. El cantante, el cantante. El chabón este, el chabón de... El pibito. El del say no. Say no. ¿Cómo? Uno de estos es de rock nacional. No. ¿Cómo se llamaba? Bueno. Es más cercano que... Sí, claro. Charlie. 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 Oh, Charlie. Yendo de la cama al living. No puedo ser para mí. Yendo de la cama al living. Igual que... ¿Cuánto? Pará, sacó... Sacó sin pijama. Sacó BXG y se... Yendo de la cama al living. ¿Qué es esto? Era difícil para ellos. Son muy jovencitos. Puede ser, puede ser. ¿Eh? ¿Y? No. Bien, bien. No se amedrente. Vamos. Halo todo, halo todo. A ver, Pupi. Claro, sí, Pupi. Por metas de te saludar. Es todo lo que he sido. Por fin me he convertido en una cosa que no. Cambia el tema, pone otro, pone otro, pone otro. Que cante, que cante un... Igual que bailar. ¡Uuuh! Otro, 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 otro. Con los delfines. ¡Uep! Un corazón. ¡Nananana! No la sé, no la sé. Esto es como en la ducha que te tapa el agua y vos flasheás que cantás bien. Voy a salir porque la noche no es para dormir. Así que andate con tus amigos. Yo les pongo onda. Esto es... ¡Compate! Ella está escuchando Cumi. Ayer, mañana. Jamás te pude comprender. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te deseas. Muy bien el tap match. Muy bien. Ya lo sé. Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendrás. ¡Ay, elástico! Haceme la primera palabra. Es muy bien el lipsting, ¿eh? Cinco segundos. Tú todo eso tienes experiencia. Haceme la primera. ¡Tiempo! Olvídate. ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta. Jamás te pude comprender. Olvida mis ojos, mis manos y vete. Tiene tu oportunidad para igualar a Mike. Señores, match point, señorita Fernández, para el equipo rojo. Pará, 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 pará. ¿Sabes lo que voy a hacer? Permiso, diga. ¿Lo puedo llamar a tu compañero? Sí, por favor. Quiero... Vení, vení, vení. Vení conmigo. Vení, vení, vení. Vení. Porque Slash está tan atento al juego, Slash. Slash, hay match point para el equipo rojo. O sea, si Mike la divina, si vos haces las cosas bien, gana el rojo. Y si no, vamos con el verde. ¿Vos te animás a hacer la última pasada, Slash? Pero Slash, ¿te animás a ponerte la galera? Claro, por favor. El traje azul, los lentes, ¿no te animás a hacer eso? Domingo a la tarde, además. Por favor, por favor, Slash. Oh, no, jefe. El público en Twitter pide que Slash haga el último... Tiene que Slash con la guitarra, ¿eh? Cántalo con mímica. Van los dos, van los dos. Hay un público agolpado en el canal. Último voto para el rojo y para el verde van los dos. Los dos, los dos. Slash, dalo todo, por favor. Este es... Con la guitarra, con todo. Este, no, la facha de Slash es increíble. La misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Ponenle una en inglés, si podés. Siempre quise hacer eso. Iluminara, hueva, iluminara. Iluminara, hueva, iluminara la nueva ilus... Oye, guachinai, soy un... Ese suspicio... El capusoto. El capusoto. El capusoto. El capusoto. Tanta clase de canto Le mandamos un beso a Emilia Por suerte no vinieron hoy May, última Match point para May No, olvídate, ya fue la yo cantante Esto es Combate Empezó, vamos 4 La Frío La violenta La caliente La fría, fría La fría 10 segundos Fría como el viento ¡Correcto! Abraza el Lash, May No te dejas amar Por eso No sé si te tenés Te vas, Lash No sé si vienes o te vas Eres como un potro Otro cito más Ya está, corté por May, corté por May, corté por May, cortá el micrófono, te lo pido por favor May, felicitaciones jefe, ¿cuántas puntas se lleva el equipo rojo? Se lleva 20 puntos y así suma 400 versus 150 que tiene el verde Después te escuchaste, fue maravilloso, lo de Pupi también Hermoso momento las dos nos hicieron pasar Me cacharon porque me pusieron en inglés a propósito No, no, ni ahí No lo practiqué tanto Para la próxima No se persiga No, no, ni ahí No, no, ni ahí A mí me gustaría, igual 10 si se puede, porque la verdad es lo tuyo con Slash, una cosa. Los quiero volver a llamar a Slash. Pupi, ¿te animás a hacer la pasada? Ah, bueno, me encanta Pupi. Se viene el estribillo. No, no sé. Si viene Slash, vos sabés que le diste suerte a todos los equipos, ¿eh? Slash, ¿siempre es tímido Slash? Lo que pasa es que sí, sí, recién se está votando la Argentina y... Ah, no habla el idioma. Claro, como cambió el género de musical, lo estamos sacando. Ah, claro, derroca la cumbia. Perdón, del casamiento de Juan y fue Slash, estábamos todas como locas, no podíamos creer. Es un honor hoy estar haciendo este cantalo con mímica. Se viene la pasada de Pupito fuera del juego. Esto es para ver la destreza de Slash y, bueno, Diego, ya sos un experto y eso es lo más. ¡Pupi! ¡Pupi! ¡Hue, hue, palo! ¿Eh? Ahora tómatelo. Para Dami. ¡Uh, sí! ¡Esto es! ¡Compate! ¿Cuántas palabras? Slash. ¡Perra! ¡Corre! ¡Perra! ¡Uh, uh, uh! ¡Perra! ¡No, no, para, para, para! ¡Perra te dijo! No, Slash ni hizo nada. Él me tiraba... Era el dueño de la perra. ¡Era el paseador! ¡Era el paseador! Tú me abandonaste conmigo. No, para mí hay que hacer una más. Hay que hacer una más, jefe, porque Slash estaba así, agitaba. No aportó, no. Era el que hacía palmas. ¿Vamos? Vale, para, una más para Pupi. Se queda Pupi. Vamos. Esto es... Sordomuda, torpeta... Sordomuda, torpeta... ¡Es todo lo que pido! Por fin. Sordomuda, torpeta... Y si mamá nos quiera, nos tendremos que casar. ¿Qué pasa? ¿Verdad? 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 Pará, pará, perdón, perdón, perdón. Hola, Brenda. Ah, mira, vindo Brenda. ¿Cómo estás? ¿Qué hermosa? May. Nada, como siempre. Copada, simpática. Vení, Titi. Vení, Tito. Ponete esto. Ponete esto, Tito. Bueno, tenés que adivinar el tema. Bueno, dale. Sacate la cucaracha. Ahí está. No te... Dale, ponete. Ah, le va a subir el micrófono. Tenés que cantar lo que estás escuchando. Iluminará la nueva, iluminará. Iluminará. El carabó se le contate. Iluminará. Iluminará la nueva, iluminará. Tenés que adivinar. Viencia religiosa. Tienes que adivinar lo de ellos. Sentir que gracias y gracias. Y si me tocas. Servir al firmamento vendido en ese cuerpo. Es una experiencia religiosa. Tito, ay, yo. Ay, yo. Tienes que adivinarte el juego que hacíamos acá en combate una vez. Me está matando. ¡Cómate! Me cambié a ser la boca. Tu amor era de la salada. Yo sé que la etiqueta estaba, pero no era original. Me cambié a ser la boca. Tú. Dale, Slash. Tu amor. Tu amor era de la salada. Te pregunte si se ha matado y ya no se le puede cambiar. Tu amor era original. Era el amor de ella. ¿Eh? De la... Era el amor de la lengua. ¡Colesterol! ¿En las venas? No, 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 no. ¿En las venas? Tu amor era de ella. ¡Salada! ¡Tu amor era de la salada! ¡Colesterol! ¡Colesterol! Tu amor era de la salada. Tu amor era de la salada. Ahí sigue con su tema. Si te necesitas, me tocas. ¡Ay! Me está matando. No, no, no. Vos nos estás matando a nosotros con todo lo que pasó. Me está matando. Gracias, Titi. De nada. Gracias. Y quiero darle un fuerte, fuerte aplauso a Diego, a Slash, a los amigos de Tambo Tambo. Gracias, Diego. De verdad. La pasamos tenías. Muchas gracias, Titi. Gracias, gracias. Por lo que compartes, son los más. Gracias a toda la banda. El saco, Juan, y se los va a devolver. Lo dejamos, mandamos a hacer otro para este músico. Fíjate, no, Chacho, Chacho, Chacho. Repasame las redes de Tambo Tambo, así todos los siguen, ven los shows, las fechas, contrataciones, todo. Mujica. Mujica. Mujica.diego es el Instagram, Tambo Tambo Oficial es el fanpage y Diego Mujica es el Facebook. Espectacular, todo. Repetime el Instagram porque hay que usar mucho Instagram. Mujica. Mujica.diego. Arroba Mujica.diego y si no, Tambo Tambo Oficial, como siempre pueden ver todo. Gracias, Díaz. Si algún día en mi caso los voy a llamar. Gracias.